Música Amigos de la pantalla de Gigacom, los saludamos Esta vez en el Club Policial para Vivir Otra fecha más, otro partido más de la Liga de la Amistad de Fútbol Esta mañana se enfrentarán San Jorge, colonia francesa Ahí en el medio del campo se está realizando el sorteo con los capitanes Lo vemos a Escocina En el círculo central Ganó el sorteo Parece ser San Jorge, va a mover desde la mitad del campo Con la pelota, Claudio Bullossi Va en cualquier momento a dar arranque el juez Al encuentro De esta, ya medio día, San Javerino Va a arrancar el partido Lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom La nueva televisión, el canal que más sabe de deportes Va a arrancar, atención, las últimas indicaciones Todo dispuesto Arrancó Está jugando ya la Liga de la Amistad Aquí en el Club Policial Y lo vivís a través de la pantalla de Gigacom La primera pelota es de San Jorge Perdía el balón ahí, la va dominando González Walter González Cuando el juez cobra la falta Infracción Tiro libre En el arranque del partido Rápidamente la pone en juego Chávez regala la pelota Sale ahora con balón dominado Colonia Francesa Tinkler, Bulloss la rebota La deja para que vaya subiendo su compañero Se viene por la derecha El balón es otra vez para Tinkler Tinkler con el balón Atención que va adelantándose Lo va abriendo otra vez Por la derecha el balón Para que vaya dominando el número 10 Gamboa, Franco Y el balón la deja un poquitito más atrás Pierde la pelota Viene a pelear Marcelo Ramírez Metió un zapatazo La mandaba lejos El balón se pierde por línea final Será salida para San Jorge Pedro Gómez Con el balón va a acomodar Para que salga su compañero desde el fondo Va dominando Escozina Por el sector izquierdo Le pegó feo a la pelota Mordida Mal El disparo El pase Se fue por el costado Lo va a hacer efectivo ahora Ariel Ocampo Al saque de manos para la francesa Que intenta en la primer jugada En el ataque No pudo contener Marcelo Ramírez Juega ahora Chávez a la pelota Puntazo para arriba Corre Atención Se viene con la pelota ahora El número 7 Giraudo Giraudo que la deja para que domine Orlando Monzón Se viene Monzón de aquí para allá Por el sector derecho Estaba a la altura del vértice del área Pierde la pelota Recupera El balón Colonia Francesa Venía a correr González No llegó al balón Es de Es cocina de Adrián Que ya la puso en juego Sale San Jorge Por la mitad del campo Viene a buscar el balón A Sonia Sonia que la va tirando hacia el área El arquero La custodia con la mirada Ve como se pierde Por el fondo Será salida Para la francesa Pelotazo que va Llegando a la mitad de la cancha Atención Que le va a quedar la pelota Tinkler Por el sector derecho Se viene la deja hacia el medio Para González González que lo vuelve a buscar A Tinkler La devolución fue larga Tinkler no Pudo llegar a esa pelota El balón se pierde solito Por el fondo Será salida Para San Jorge En dos minutos Ya casi tres de juego Cero a cero Está el encuentro En los primeros minutos Se están midiendo Atención que en el fondo Walter González Casi le roba la pelota Ahí va saliendo Es cocina Con balón dominado Levanta la cabeza Para jugar Con Giraudo Giraudo la rebota Hace el medio Para que domine Monzón Pierde la pelota Atención que le va a quedar El balón A Tinkler Mete la pausa De pega Al balón La manda lejos Igualmente Cuidado San Jorge En el fondo En la salida Ahí perdieron la pelota En la mitad de la cancha Sale Todo a la francesa En ataque Con tres hombres Ahora se apresuró Tinkler En el remate Tenía ahí a González A Walter Tinkler por la izquierda Sellar Sacas cocina Cerquita del caño De manos De manos hacia adelante La rebota Walter González Le va quedando la pelota Ahora el número 8 Sixto González Atención que el juez Cobró Falta Falta sobre El delantero González Le va a pegar Esa pelota Ocampo Atención con esta Veremos si cae Sobre el área Se viene el centro Ocampo Se va abriendo Más que centro Fue un pase casi Al lado de él El balón La va dominando Ahora Giraudo La va bajando Para que domine Es cocina Es cocina con la pelota Juega Es cocina Hacia adelante Para que corra El número 9 Que es Claudio Bullos La pelota Sigue estando en poder De San Jorge Lo va haciendo efectivo Giraudo Giraudo juega Hacia el medio Para que domine Mainet Mainet Que lo va poniendo Hacia adelante Bullos Que no llega Esa pelota Fue largo A las manos Del arquero Rivero Saldrá la francesa El partido Empata Sin goles Tuvo una pequeña Aproximación La francesa Con un cabezazo De Walter Que pasó cerca La pelota Ahora lo va teniendo Nuevamente El equipo rojo La deja Tincler un poquitito Más atrás Para que domine González González Que mete la pausa Juega bien Entre líneas Para que juegue Walter González La pisa La pelota Mete el enganche Se viene por la izquierda Está pisando el área Atención Ahí remata El balón Otra vez cerca Del caño Derecho Del arquero Buena jugada Se fue abriendo Después el disparo Pero la idea fue buena Pisó el balón Ahí en el borde Del área Amagó Se hizo el espacio El delantero Luego remató Se fue desviado Pero atención Con esta No ha estado fino En el arranque Del partido La francesa Tuvo Sus ocasiones Veremos Si puede resolver En el trayecto Del mismo Va Pelendo Chávez En la mitad De la cancha También lo marca Marcelo Ramírez Chávez mete el pelotazo Hacia adelante Para que corra Su compañero Cierra Bruno Sellar de cabeza La pelota le va a quedar Otra vez a Marcelo Ramírez Que le va tirando Hacia adelante Se viene ahora Peleando Chávez Recupera el balón Traba otra vez Ramírez Cuando el juez Cobra la falta Falta frente A Chávez Se da tiro libre Para San Jorge Rápidamente Lo va poniendo en juego Atención Que va pasando Escozina Va dominando la pelota Número 8 Monzón Monzón Y el balón Rebota La pelota Le va quedando A Adrián Escozina Que lo pone a correr Por el sector De hecho A su compañero Sigue San Jorge Con la pelota Domina ahora Orlando Monzón La juega hacia el medio Ahí no había nadie Le va a quedar El balón A Marcelo Ramírez Ramírez Que va saliendo Hacia su costadito Jugando con su compañero Que era Sixto González Sixto con la pelota Lo pone hacia adelante A correr a Tinkler El rebote Le va quedando a Walter González Se viene Walter La juega bien Hacia la izquierda Para que venga Tinkler A ver que hace Tinkler Ahí está Remata al arco Domina el arquero Se tuvo fe El número 9 Tinkler Rebullós Remató al arco Cuando González Cortaba por el medio Se la jugó El número 9 De cabeza La va dejando ahora Orlando Monzón Domina Escozina En la mitad de la cancha Se viene con la pelota Hacia adelante Va jugando Monzón Que la rebota Bien para que corra Se viene Orlando Ahora Orlando y el freno Se viene hacia adentro A ver En el vértice del área Mete el centro Saca En el fondo Remata Chávez Le pega mordido Esa pelota La manda lejos Se pierde por línea Final Será salida Para la francesa La manda lejos Van saliendo desde el fondo La pelota que va Cruciendo en la mitad De la cancha Rechazaban ahí Los hombres de San Jorge La busca Walter González El balón le va a quedar A balón dominado A Escozina En el fondo Va subiendo Adrián con la pelota Juega por bajo Para su compañero Pelea A esa pelota Bullos Pierde con González Ahora va dominando Tinkler Tinkler juega hacia el medio Se pasó Número 5 Marcelo Ramírez Pierde el balón La francesa El balón es de San Jorge Se viene con la pelota Atención Orlando Monzón Pisando el área Ahí está en el vértice Mete el freno Ahora El centro de Monzón Ahí está Aguanta la pelota La deja para que remata Ahí está Chávez Es la busca Bullos también No pudo Concretar La acción Por el sector izquierdo Estaba la pelota La jugaban hacia el medio Cerró bien la francesa En el fondo Será tiro de esquina Para San Jorge Que se viene en búsqueda De abrir El marcador Se viene el centro Van a buscar todos La deja de cabeza Rechazaba Casi Lionel Mainet Se viene ahora Peleando Raúl Escobar A esa pelota Sacan desde el fondo Walter González La va dejando un toque Para su compañero Que ahora le da la devolución Para que corra Walter Y la pelota González se va de la punta Hacia el medio Corta Tinkler La cambia bien Por el sector derecho Para que vaya subiendo El número 10 Que es Gamboa Gamboa La metía hacia el medio Nadie pudo conectar Nadie pudo empujarla Ahí abajo Será salida Para San Jorge Va saliendo Desde el fondo San Jorge Atención que queda Corta la pelota Walter González Recuperó el balón Y se la llevaba Con la cabeza Mete el freno Ahora Y se la robó Cuando se demoró Un poquitito Giraudo Volvió a darle una mano Y robó el balón La sigue teniendo Walter González La deja para Tinkler Por la izquierda Se viene Tinkler Descarga Con Sisto González Sisto que juega Hacia el medio Abre la pelota Toca la francesa Se viene Tinkler En el borde del área Se viene el centro Y está por atrás Llegaba Cuando llegaba Para intentar Lescano Por el segundo palo El balón se fue abriendo Y se fue Será salida Para San Jorge Va saliendo Desde el fondo San Jorge Atención Cierra En el fondo Boneto El juez Que cobra Es saque de manos Perdón Tiro libre Para San Jorge Atención Con Chávez Ahí Solito Por calle media Se viene el centro La van rechazando La van sacando En el fondo Los hombres de La francesa La pelota Le va quedando Escocina Se viene Escocina A ver Quería cargar La barra De fuerza La va metiendo Orlando A esa pelota Walter González Que recupera El balón En la francesa La deja Hay un poquitito Más atrás El juez que cobra La falta Rápidamente La ponen en juego Querían jugar Con Tinkler El apresuramiento Les hizo perder La pelota A los hombres De la francesa El balón Está en poder De San Jorge En el fondo Va jugando Quiñones Va buscando El balón A ver si se va El balón No se fue Del campo De juego La va dominando Quiñones Sale con pelota Dominada Desde el fondo Veremos Si va buscando Receptor Juega por bajo Con su compañero Domina La pelota Ahora A Sony A Sony Que la pone Larga por el sector Izquierdo Se viene San Jorge Busca el primero El centro Y el medio Y está Chávez Gol 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 No, no, no No fue gol Fue golazo Golazo De Chávez Le pegó Como vino Esa pelota Parecía que Estaba en posición Adelantada Pero valió El gol Golazo Del número 5 José Chávez Desbordaron Por el sector Izquierdo Metieron En el centro Al medio Y a la altura De la media luna En las puertas Del área Remató Chávez Un disparo Fuerte La manda A guardar Bajo el techo De piolas Gana San Jorge Ahora En 14 minutos De la primera parte San Jorge 1 La francesa Nada Será Será tiro libre Para la francesa Ahora Que está perdiendo El partido 1 a 0 Golazo De Chávez Bombazo Ahí en la media luna Le pegó Buen Obviamente la posición El balón El número 8 Se viene Orlando Monzón La va jugando Hacia adelante Lo buscaban a Bullos Recupera la pelota Ahora La francesa Tinkler Y el balón Por la mitad Del campo La deja Para que domine Marcelo Ramírez Ramírez Juega por bajo Otra vez Toca y toca La francesa Veremos si puede Encontrar el empate Tinkler No pudo dominar De cabeza Va corriendo Esa pelota Leo Mainet Que va a salir Ahora desde el fondo Mainet Toca San Jorge Atención Que puede perder El balón ahí Cierra Y rechaza Saca Como puede Quiñones La pelota está En la mitad Del campo La media vuelta De Ramírez Ramírez que La intentaba hacer Rebotar No le salió El balón Está en poder Ahora de la francesa 17 minutos Del primer tiempo Ganaba metros La francesa El balón Dio en el hombre Del equipo Antes mencionado El balón El balón es de San Jorge Con su arquero Va jugando ahora Pedro Gómez Sale Jugando con Escozina Solito y solo Escozina en el fondo A ver Tiene para jugar Decide jugar Hacia su costadito Con su compañero Va subiendo el balón Para que vaya Dando media vuelta Orlando Monzón Se viene Monzón Otra vez jugando Con Escozina Que ya Está en terreno Contrario Escozina va metiendo La pelota al medio Bullos que la busca El arquero que sale Bullos la mete al medio Ahí está Se cae Cuando Creo que era Chávez El que subía Por el segundo palo Se salva La francesa Era el segundo De San Jorge Lo tuvo ahí En el ataque Buen desborde De número 8 Orlando Monzón La pelota Es del equipo Que va ganando Esta tarde Aquí en el club policial Sale Mainet Desde el fondo Pegándole fuerte Esa pelota Tan fuerte Que la manda Fuera del campo De juego Es de manos Para la francesa Bruno Sellar Haciendo el saque De manos Regala la pelota Se anticipaba bien En el fondo Para ganar Quiñones Quiñones va jugando Hacia adelante Con su compañero Giraudo Giraudo juega Hacia el medio Recupera El balón Sexto González Atención Que retrasa El juego Sigue Giraudo Le pega Al arco El balón Se fue desviado Se fue Lejos Del caño Derecho Del arquero Será Saque de meta Para la francesa Van saliendo Desde el fondo Atención Que va recuperando Esa pelota Orlando Monzón Monzón Que protegía el balón Sigue Walter González Recupera la pelota La francesa Se viene por calle media Quería cambiar el juego Por el sector derecho Para Tinkler La pelota igualmente Le va quedando Al número 10 Franco Gamboa Gamboa Que intentaba rematar Al arco Más que al arco Se fue Fuera del campo De juego Ese disparo Muy desviado Será Salida Para San Jorge Pedro Gómez Con el balón Va jugando Va jugando Va jugando nuevamente Es cocina Lo marcan Dos hombres Pasa la pelota Ariel Ocampo Gana Metro San Jorge Cuando la peinaba Se había detenido Se había detenido Todos Esperaban la falta Del juez Pisa la pelota Gamboa El número 10 La deja Dentro de Ocampo Más que centro A las manos Del arquero Será Saque de meta Para San Jorge Va saliendo Pedro Gómez Se anticipan En el fondo Ahí le va quedando Gamboa La francesa Tocando el balón Avanza Con la pelota Tinkler Quería fitrar El paso Hacia el medio Para Marcelo Ramírez No Surtió efecto La jugada Y nuevamente Saldrá Desde el fondo San Jorge Avanza Quiñones Recupera Y pelea En esa pelota Bruno Sellard El juez Que cobra la infracción Contra él Tiro libre Para la francesa 22 minutos Le va a pegar Esa pelota Gamboa Se vendrá Al centro De Franco Atención Está en el área Rechaza Descabeza Bien Raúl Escobar La manda Al lateral Es de manos Para la francesa Al lateral Ofensivo Que tendrá A su disposición A ver Descano Lo va a ser efectivo Parece El número 7 Damián Va jugando Para Tinkler Tinkler Que aguantaba La pelota Pierde bien Ahí Con la marca De Quiñones Recupera la pelota San Jorge En el fondo Y va saliendo Muchos gestos De dolor Falta Contra El jugador De San Jorge El número 11 Rubén Ramírez Tiro libre Para San Jorge Que está ganando El partido Sin apuro Va a ser El cobro De la falta 23 minutos Salen Hacia el medio Toca en el fondo Ahora El equipo De San Jorge Va jugando Entre líneas A esa pelota Regala El balón Recuperaba bien A esa pelota Ramírez El balón Es de Tinkler Ahora que tiene Que retroceder Un poco Para agarrar La pelota Juega Jugaba esa pelota Sixto González Le rebotó Largo En el control Adrián Escocina La marca De Walter González El pelotazo largo Para que corra Giraudo Se viene Giraudo Por la derecha Atención a ver Que hará Se viene Giraudo Con la marca De Boneto El balón Se le escapó Solito Al número 7 Será saque de meta Para la francesa La pelota Es de Bullos La juega hacia el medio La devolución otra vez Buscaba La devolución Ahí Monzón Bullos Que no pudo controlar En la segunda Jugada En la pared Sale la francesa A ver intentando La réplica Intentando el empate Recordamos que está Ganando San Jorge 1 a 0 Gol de Chávez Golazo Bombazo Ahí En la altura De la media luna Le pegó No pudo hacer nada El arquero La mandó a guardar Al caño izquierdo Del arquero Está ganando San Jorge Veremos a ver Saldrá San Jorge Con un derechazo Va saliendo Gómez La pelota que va cruzando Toda la cancha Giraudo Que se va desprendiendo Atención Está en el área Giraudo va al arco Ves más que el arco Fue un centro Que va rechazando El número 6 Gustavo Sandro Gustavo Se da tiro De esquina Para San Jorge Que busca El segundo gol En esta Tarde Aquí en el club policial 26 minutos Se termina El primer tiempo Se vendrá el centro De Monzón Atención Atención con esta El centro de Monzón Ahí la van a buscar El cabezazo Giraudo Gol 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 De San Jorge Que pone el segundo gol En esta tarde En 26 minutos El cabezazo De Gabriel Giraudo El centro Al primer palo Y ahí un testazo La manda a guardar Ahí al caño De izquierdo Del arquero Gana San Jorge Ahora San Jorge 2 La francesa 0 Giraudo El autor del gol Ya movió del medio La francesa Boneto Con la pelota En la mitad De la cancha Peleaba Con ese balón A Sony El árbitro Que cobra la falta Lo va a hacer efectivo Gamboa Desde el círculo central Va jugando Juega por bajo Rápidamente La pone en juego Para El número 8 Sisto González La buscaba Tinkler Le cometen Falta Tiro libre Para la francesa Atención con esta A 4 o 5 metros Del área Tendrá Esta Esta chance De descontar Veremos Quien le pega Parece que va a ir Gamboa A rematar Ahí se van todos Se va Tinkler Sube también Gustavo Sandro Gamboa se fue A ver Quien le pega Bruno Sellar Al arco La pelota Se fue cerca Del caño Izquierdo Del arquero Será Saque de meta Para San Jorge Cuando El juez Da por terminada La primera parte Está ganando San Jorge 2 a 0 Goles de Chávez Y de Giraudo Golazo Los dos Nos vamos A la pausa Y ya volvemos Inicio de espacio publicitario La reina de Portex Donde vive tu pasión Marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuss Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face como La reina de Portes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Si querés que tu sueldo llegue a fin de mes Compra en Autoservicio Casa Dams Donde tu dinero rinde más Encontra todo lo que necesitas en comestibles Fiambrería Limpieza Bazar Librería Y Perfumería Aprovechá las ofertas semanales que Casa Dams tiene para vos Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Te esperamos en San Martín y Néstor Bode Fin de espacio publicitario Bien amigos, luego de la pausa retomamos aquí para vivir el segundo tiempo de esta de la Liga de la Amistad de Fútbol Está ganando por el momento 2 a 0 San Jorge Gol de Chávez El primero de José Chávez El número 5 Y luego ya en el final del primer tiempo Gabriel Giraudo El número 7 Un centro del primer palo El cabezazo Ahí al caño izquierdo del arquero Con pique ahí casi en la línea No pudo hacer nada Jorge Rivero Y está ganando San Jorge 2 a 0 Ahora moverá desde la mitad del campo La francesa Va a arrancar el complemento Gamboa Y Tinkler Darán Arranque Pondrán en juego la pelota Las últimas indicaciones del juez Va a mover Tinkler Que algo le está marcando El juez que dialoga Ahora sí Dio la orden Arrancó el segundo tiempo Está viviendo la Liga de la Amistad Por la pantalla de Gigacom La nueva televisión Se viene con la pelota Gamboa La deja para Walter González La media vuelta de González Sale bien de su marca La juega hacia el medio Lo buscaba Al número 5 Marcelo Ramírez La pelota ahora Está en el fondo Para Jorge Rivero Rivero que manda al equipo Hacia adelante Señalaba con su mano derecha Que suba al equipo Sale con un zapatazo Va llegando a la mitad de la cancha Gamboa Que la buscaba Le queda Sisto González Que se va llevando la pelota Se viene Sisto Abre Bien para la izquierda Que se venga Gamboa Avanza el número 10 Se viene al trotecito Ahora mete el enganche Hacia atrás En el vértice de la área Se viene el centro A las manos del arquero A las manos de Pedro Gómez Que va a salir desde el fondo Va saliendo Pedro Gómez Fallan ahí atrás Atención que le va quedando la pelota A Rubén Ramírez ¿Qué hizo Ramírez? Se apresuró Ramírez Estaba solito Por el sector izquierdo Se agarra la cabeza Desperdició Lo que era una jugada Nítida de gol Sale la francesa ahora Retrocedía Tinker En búsqueda de la pelota José Quiñones En el fondo La va dejando Para que domine la pelota Adrián Escocina Escocina Jugaba por bajo Cortaba Gamboa El juego La manda al lateral Será de manos Para San Jorge Pelean la pelota En la mitad de la cancha Chávez La va dejando Para que domine El balón Monzón Se viene Monzón La juega hacia el medio Para que mantenga José Chávez La posición de la pelota Chávez Otra vez abriéndose La derecha Para que juegue ahora El número 7 Giraudo Giraudo y el freno El enganche Mete la pausa Descarga con Monzón Se viene Orlando Monzón va jugando Por la línea Giraudo de cabeza La va dejando otra vez Para que pelea Esa pelota Abullosa Y está Remataba el arco El disparo fue bajo Contuvo Rivero Y saldrá ahora Desde el fondo La francesa Pelotazo largo ahora Tinkler Muy retrasado No pudo dominar No llegó a esa pelota Sale San Jorge Desde el fondo ahora Orlando Monzón con el balón Lo mete Lo pone a correr A Claudio Bullos Cierra antes Roberto Bonetto La manda al lateral Es Saque de manos Para San Jorge Lateral ofensivo Que tendrá A su disposición El equipo que está Por ahora victorioso 2 a 0 Ganando Ya en 3 minutos De la segunda parte Juega de manos Giraudo Que dominaba Las devoluciones Para Escozina Si bien Escozina Dejando la pelota Un poquitito más atrás Para Mainet Mainet Y la media vuelta Va metiendo el centro Al área La buscaba A esa pelota El número 11 Rebazán Sale Bruno Sejar Ahora Llegando a la mitad De la cancha Quería buscar A Tinkler Cierran en el fondo Domina El número 10 A Sony La hacía rebotar Juega Quiñones La va cambiando Toda por el sector Derecho Cierra ahora En el fondo La francesa Rechazando Desde atrás La viene a buscar Walter González A esa pelota Se viene González Peleando contra Tres hombres De San Jorge Pierde Escozina Que no llega A esa pelota Para intentar Salvar el saque De manos Es lateral Para la francesa Rápidamente lo va poniendo En juego Juega Gamboa Ahora Mete la pausa Jugando con su compañero La francesa Que se viene por la izquierda Juega nuevamente Para González González en el borde Del área Veremos que hace González que está en el vértice La filtra bien Para Gamboa Gamboa Que no pudo dominar Esa pelota Sale en la réplica Ahora San Jorge Traba A esa pelota Bonito Le sacan Tarjeta Amarilla Al número dos Raúl Escobar Amonestado El hombre De San Jorge Será tiro libre Para la francesa Lo vemos Muy dolorido A Roberto Bonito Le va a pegar A esa pelota Gamboa Chávez Que no daba La distancia Requerida El juez Que lo mandó Un poquitito Más atrás La va a impactar Con su pierna Derecha Gamboa Va metiendo la pelota Walter González Que casi la rechaza Ahí la sacaba hacia atrás Bruno Sellar La vuelve a poner en juego Hacia adelante Mete el taco Bien Sandro El centro La pelota se fue Se fue cerrando Ahí por el caño Derecho del arquero Será salida Para San Jorge Pedro Gómez Acomodando el balón Sale San Jorge Desde el fondo Regala La pelota O dio en un hombre De la francesa Veremos Tincler Que saca la pelota El balón está en poder De San Jorge Que va a salir de manos Casi a la altura De la mitad de la cancha Se viene Con la pelota Ahora En la media vuelta Estaba Escozina Escozina Que quería jugar Por la línea Con su compañero Ahora la pelota Está en poder De la francesa Rápidamente la va Poniendo en juego Recupera el balón Ahí Giraudo Peleaba con Gamboa La pelota dio En Gamboa Es para San Jorge Escozina Escozina Ahora nuevamente Con el saque lateral Va jugando Escozina Hacia adelante Bujoz que se perdía La vertical Gana Metro San Jorge Avanza nuevamente El saque de manos Escozina La deja para Giraudo Giraudo Que ahora se le escapó Solita la pelota Es de la francesa En su rostro En cuestión Es tiro libre Le va a pegar Ese balón Monzón Desde el sector Derecho Caerá esa pelota Gamboa Único hombre En la barrera Ocho minutos Del segundo tiempo Se viene el centro De Monzón La van a buscar Atención Sale el arquero La pelota va quedando ahí Para que remate Meinete El balón se fue alto Se perdió El arquero Que salió A rechazar Quedó la pelota corta Ahí en el área Se salvó la francesa Será el tercero De San Jorge Será saque de meta Para la colonia Salen desde el fondo Atención La pelota va llegando A la mitad de la cancha Recupera el balón San Jorge Se viene con la pelota Rubén Ramírez El balón le va quedando A Chávez Que la va abriendo Para la derecha Ahí está Remata Orlando Monzón que la busca Giraudo también El balón se perdió Por el fondo Será tiro de esquina Para San Jorge Veremos quién lo va a hacer De efectivo Va Para pegarle al balón Rubén Ramírez Atención con Giraudo Que está en el área A Zoni Ahí en la media luna Se viene el centro Van a buscar el arquero Que la manda Con un manotazo Hacia afuera A ver La pelota Se fue antes Dice el juez Por eso El balón De la francesa Rápidamente La va poniendo en juego A ver Ahora se detuvo Nuevamente El partido Nuevamente Tiene que Mover desde el fondo Se enoja Rivero Va saliendo Va saliendo Atención Quedó corto La salida Juega Monzón La deja Para que corra Esa pelota Rubén Ramírez Ramírez que la busca Fue al piso Para pelear A ese balón El número 13 Jorge Nini Sale la francesa Ahora Desde atrás La marca De Monzón Pisa la pelota Gamboa La va dejando Un poquitito Más atrás Para su compañero Sixto González Sixto que va dejando Y avanza ahora Con el balón Marcelo Ramírez Que pierde con Chávez Se viene Chávez El pase es Lo buscaban a Giraudo Cierran bien en el fondo Sale la francesa Ahora Jugando A esa pelota Marcelo Ramírez La deja para que vaya Subiendo Gamboa Se viene el número 10 Atención Que lo tiene ahí al ladito Al número 11 Walter González Gamboa con la pelota Pierde el balón Gana bien a Sonny Sale desde el fondo San Jorge Ahora Chávez Con el pase para Giraudo Giraudo se la puede llevar Se va de la punta Hacia el medio Le puede pegar Giraudo la deja Ahí está Bullos A ver Intenta nuevamente el pase El balón se va abriendo Para la derecha Para que corra El número 8 Orlando Monzón No llegó a la pelota En línea que marca una cosa El juez otra A todo esto Sacaba de manos Monzón El juez dice que Es de la francesa Y lo va haciendo efectivo Ya rápidamente Sixto González Va jugando para Gamboa Protege el balón El número 10 Nuevamente juega Para Sixto Ahora recibe Tinkler Se viene por la mitad De la cancha El número 9 La deja un poquitito Corta ahí Para Marcelo Ramírez Ahora otra vez Gamboa Por el sector izquierdo El número 10 Con la pausa Retarda el ataque Tinkler Y el balón Intenta fitlar el pase Lo buscaba A Walter González Saca desde el fondo San Jorge Atención Juegan ahora Con el arquero Jorge Rivero Que va saliendo De manos En el fondo Toca la francesa Ahora en la mitad De la cancha Va recibiendo Boneto Pierde la pelota Con Chávez Se viene San Jorge Busca el tercer gol Chávez en el borde Del área Puede rematar Mete el freno Se cae Va saliendo Recupera bien El balón Boneto Levántese Dice juez Pelea ahora Se pelea Más que lo que se juega Le cometeron falta Al hombre de la francesa Veremos Quien es El número 5 Marcelo Ramírez Me parece que se viene Un cambio En Colonia francesa La pelota Es del número 8 Se viene Sisto González La deja para Tinkler Tinkler que a un toque La va dejando Hacia el sector izquierdo Mete el centro Y está La busca González Remata Larco Gamboa Piden penal No se lo dan Dicen No, no, no Dice el juez Sale jugando Ahora San Jorge La pelota está en la mitad De la cancha La va recibiendo Bullos Bullos que pone el cuerpo Lo pone a correr ahora Para que pasa subiendo Orlando Monzón Se viene Monzón por la derecha Atención Va a llegar Y va a meter el centro A ver qué hará Se viene Monzón En el borde del área El juez Que levanta la bandera Se le fue Se le fue La pelota Se le fue por línea Final Cuando salía rápido Jugando la francesa Larri Vuelve a decir Que saque nuevamente Se viene Julio Rivero A la cancha Se retiró Walter González También se viene Cierre ahora A esa pelota Quiñones Retrasa el juego Un poco a Soni A Soni Otra vez con su compañero Sale San Jorge Puntazo para arriba Para que corra Giraudo Atención El arquero Que va saliendo Domina Rivero Y va a salir Ahora la francesa La pelota Sigue estando En poder ahora De San Jorge Juega Soni La marca era De Ocampo Va dejando ahí Con su compañero Julio Rivero Que robaba Pero la pelota La mandó El lateral José Quiñones Nuevamente Domina Quiñones Toca San Jorge Ahora Paulón La deja un poquitito Más atrás Para que juegue Raúl Escobar La marca De González Va saliendo San Jorge La pelota Da en González El balón Va quedando ahí Saca nuevamente Desde el fondo Poco juego Ahora En esta altura Del segundo tiempo En 15 minutos 2 a 0 Más peleado En la mitad De la cancha Está el partido En este momento El balón va Para Paulón Pierde la pelota Bien Le robó Edgar Mainet Igualmente Sigue estando En poder De San Jorge Piden balones Ahora Va jugando De manos Atención Giraudo Con la pelota Remata Al arco El arquero Que Metía el manotazo Igualmente Ponía la mano Para cuidar El balón El pique De la pelota Fue muy alto Se perdió Por el caño Superior Y salida Y salida Para la francesa Va saliendo Ahora desde el fondo La marca De Bullos Ahí adelante Exigiendo En la salida Del equipo De San Jorge Se viene la francesa En la réplica Ahora Va corriendo Gamboa Se viene por la izquierda Va al piso Cierra bien Mainet La manda al lateral Es de manos Lo va a hacer efectivo Marcelo Ramírez Juega con Gamboa Gamboa Con la pelota Se la roban Ahí El balón Se pierde Por la línea Lateral Gamboa Que se queja Dice que león El hombre De San Jorge A todo esto Es salida Para San Jorge Que va A jugar De manos Se viene a mostrar Paulón La deja un poquitito Más atrás Otra vez Peleaba Walter González Recupera la pelota Atención Se viene por la izquierda González Al arco Rebota en un hombre De San Jorge Rechaza ahora La pelota Raúl Escobar La manda lejos Igualmente No pasa el peligro Porque la tiene Gamboa La juega hacia el medio Va subiendo Con esa pelota Sisto González Pierde el balón Se viene ahora Es cocina En la réplica En el ataque De San Jorge Ya va cruzando La mitad de la cancha Se viene Es cocina La deja para Giraudo Giraudo Abriendo bien Para la derecha Para que juegue Monzón Se viene al centro De Monzón Veremos Monzón y la pelota Al centro Y está La juega No la pudo contener Es cocina Le rebotó la pelota En el muslo No la pudo dominar Para rematar Pierde una ocasión San Jorge Una ocasión buena Ahí en el ataque Que no pudo Concretar Es cocina En el área Walter González La rebota La deja para que Domine Ariel Ocampo La deja un poquitito Más en el medio Ahora Para que juegue Su compañero Juega otra vez Ocampo Abre la pelota Hacia la izquierda Para que corra Y domine Gustavo Sandro Sandro Y la pelota Juega por la línea Lo buscaban Al número 11 González Estaba muy lejos González Sale José Quiñones Quiñones Y la pelota Lo salía a marcar Mainet La pelota Es de Giraudo La rebota Bien Se viene Quiñones Ahí está Enfrenta al arquero Quiñones Viene 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 Gol 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 Azo De San Jorge Pon el tercer gol En esta tarde En 18 minutos Del segundo tiempo José Quiñones El número 3 Peleó la pelota Subió Se mandó al ataque Estaba El número 7 Giraudo Ahí Pelearon la pelota Entre los dos Se llevó el balón Quiñones Enfrentó al arquero Y la manda guardada A media altura Al caño Ahí derecho Del arquero Gana San Jorge Ahora San Jorge 3 La francesa 0 Quiñones El autor del gol Bruno Sellar Va saliendo Desde el fondo Mete el pelotazo Hacia adelante Para que aguante Esa pelota El delantero Gamboa Que la buscaba Lo tumban Al número 6 Mainet Que exageraba la caída Daba unas vueltas Ahí En el campo de juego Se da de manos Para la francesa Gamboa Va rápidamente Descargando Para Sixto González El juez cobró La falta Me parece Exactamente la falta Contra Sixto Y le va a pegar Él nomás A la pelota Gamboa Que pasa ahí A un lado Tres hombres En la barrera Se vendrá Sixto González El remate Balarco No El cabezazo Lo que se perdió Por el segundo palo El jugador De la francesa No podemos divisar El número Desde aquí Se perdió Por el segundo palo Era el descuento Para Colonia francesa Durmió en el fondo San Jorge Monzón que Llegaba solito Para cabecear Se viene un cambio Ahora Carlos El número tres El número tres Ocampo Exigido llega A esa pelota Ocampo Que le erró la patada Casi le pega A Zoni A Zoni Sale a Zoni Con la pelota Corre Rivero Domina Giraudo Giraudo Que la deja Hacia el medio Pierde ahora La pelota San Jorge El balón Está en el fondo José Quiñones Llegando a la mitad De la cancha Se manda La individual Quiñones La deja Bien hacia la derecha Para que corra Se viene En el ataque Ahora Se viene Giraudo Giraudo En el área La juega Hacia el medio Y está Bullos Viene El arquero La manda Al córner Pero El línea Dice que Estamos en posición Adelantada Buena jugada De San Jorge Ahí Cortando entre líneas Jugando con pases En profundidad El pase al medio Bullos Enfrentó al arquero Pero estamos en posición Adelantada Será salida Para la francesa Sale Rivero Desde el fondo La pelota La mancha Monzón Que la metía Atención Ahí Fallan en el fondo La busca Giraudo Ahí está Giraudo Viene 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 Es el cuarto Gol 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 De San Jorge Pone El broche de oro El cuarto gol En el partido Giraudo Gabriel Giraudo El segundo Su cuenta personal Se hicieron un nudo Ahí en el fondo Error En la salida De la francesa Le quedó la pelota Muerta Gabriel Giraudo Se llevó el balón Por calle media Fue Enfrentó al arquero Y la manda a guardar Bajo el techo De Piolas Gana ahora San Jorge Pero 4 a 0 San Jorge 4 La francesa Nada Juega Walter González La pelota Es de San Jorge En el fondo Walter que exigía Se fue La pelota Se perdió Por el costado Será saque de manos Para el equipo Que está goleando Esta tarde 4 a 0 En 23 minutos Del segundo tiempo A Bolí Hará efectivo El saque Desde el costado La buscaba Esa pelota Nini Se viene Rivero Hacia el medio Va descargando Para que aguante La pelota La pelota Sisto González La deja Para Gamboa Gamboa Va jugando Por bajo Para Walter El pase Fue muy largo Walter Estaba más tirado Hacia la derecha No pudo Dominar ese balón Y ahora será Salida Para San Jorge San Jorge En el fondo Saliendo Atención con esta Jugando por bajo Para que Aguante la pelota Chávez En la mitad De la cancha Jugando Chávez Domina el balón José Quiñones Se viene Quiñones Por la derecha Avanza Quiñones Deja uno Dos hombres En el camino Sigue Quiñones Hasta que pierde la pelota Cuando Pero no El juez Cobra La falta Contra su compañero Que está tirado Por aquel sector Tiro libre Para la francesa Perdón Tiro libre Para San Jorge Que buscará Seguir aumentando La diferencia En el marcador Se vendrá Al centro De Monzón 25 minutos De la segunda parte Del centro De Monzón Van a buscar Todos Ahí está No pude Conectar Escobar Rechazan En el fondo La viene a buscar A esa pelota Sergio Verón Se da salida Para la francesa Que pierde El partido Sale Rivero Jugando Con Bruno Sellard Se viene a mostrar Se viene a mostrar Aquí atrás Walter González Domina la pelota Juega entre líneas Regala el balón Domina la pelota Ahora Fabián Paulón La deja para Chávez Chávez la va cambiando Todo de frente Por el sector derecho Toca San Jorge Ahora Sin apuro Está goleando Esta tarde Se viene al centro Otra vez Viene a buscar Bullos La pelota Le va quedando Monzón La juega para Chávez En el borde del área En la media luna Se va abriendo Chávez El pase filtrado San Jorge Y el quinto El centro Saca Bien a esa pelota Gustavo Sandro Quedará en el fondo Para Gamboa Y será salida Para la francesa Pelotazo desde el fondo Va corriendo A ese balón El número 9 Bullos 25 minutos 43 segundos Juega rápidamente De manos Monzón La devolución de cabeza Se viene por la mitad De la cancha San Jorge Le cometen falta Al número 3 José Quiñones Tiro libre Para San Jorge En cualquier momento Se termina el partido Va dominando esa pelota Chávez ahora Paulón Que le daba el pase Chávez Jugando con su compañero Bolí Corta Rivero En el fondo Saliendo Meynet Jugando con su compañero Bruno Sellard Walter González La pelota era para él Se fue abriendo el balón No la pudo dominar Se da de manos Para San Jorge Jugando Bolí Lo buscaban a Paulón Recupera la pelota Meynet En la mitad de la cancha Se Entorpecía el ataque Con González Descarga González Para que aguante la pelota Marcelo Ramírez Ramírez la va jugando Hacia el medio Se viene la francesa Es el descuento A ver Le remata el arco Sisto González Se va cayendo Saca ahora José Quiñones La pelota es de San Jorge Bullos Claudio Y la pelota la deja Para que Quiñones meta el pelotazo Largo Para que corra Paulón Rivero Que va saliendo Paulón Y la pelota Corre Paulón Fabián Rivero Que dejó la vida La pelota se perdió Por el fondo Rápidamente viene Rivero A buscar el balón Para hacer Efectiva la salida De meta El juez que cobra Ahora Tiro de esquina Parecía que era Saque de meta Muy enojado El arquero De la francesa Se viene el centro De San Jorge Busca el quinto La pelota Se fue Se abrió Y se fue Del campo de juego Luego entró Pero Ya estaba afuera Será Saque de meta Para la francesa Este partido Se está muriendo En 28 minutos De la segunda parte Amonestado Rivero No valía El tiro de esquina Nuevamente Se tiene que realizar Fabián Paulón Le va a pegar Se venía a mostrar Cerquita Sergio Verón Nuevamente La segunda oportunidad De Paulón El centro Fue al pecho De las víboras Ahí bajito Le queda la pelota Para que remate Bulló Saca ahora Tiene que sacar De cabeza Walter González Más que sacar Metió un pase Para el equipo De San Jorge Se viene el centro De Paulón Va pasado El segundo Palo El cabezazo Cuando Llegaba por detrás Era Monzón Cabeció Afuera El árbitro Dice que Tendría que ser Saque de meta Dice Que es tiro De esquina Bueno No sé Que vio El árbitro El cabezazo Fue limpito De El número 14 Iriarte Nuevamente El centro Atención Ahí va Buscando Paulón A ver Ahora con esta jugada La pelota Es de Raúl Escobar Va corriendo Esa pelota Esa pelota Por la izquierda No va a llegar Se pierde Por la línea Lateral Y será Saque de manos Para la francesa En 29 minutos Del segundo tiempo Julio Rivero Con la pelota En el fondo La deja Para Bruno Sellard Sellard Jugando por abajo Para Walter González La rebota Lo buscaba Su compañero Ahí a Marcelo Ramírez Ahora Las imprecisiones Se hacen notar Fabián Paulón Acusa un golpe 4 a 0 Está ganando San Jorge Cuando El juez Da por terminado El partido Ganó San Jorge 4 a 0 Dos goles De Giraudo Uno de Quiñones Y el primero Un golazo Para mí El de José Chávez El número 5 Para abrir La cuenta Golió San Jorge Esta tarde Aquí en el Club Policial Y lo viviste A través de la pantalla De Gigacom Fue una producción De Gigacom